Continuamos, hay más información en esta entrega informativa de CB24. Socorrista de varias instituciones continúan en la búsqueda de seis de los nueve buzos desaparecidos en una de las dos embarcaciones pesqueras que naufragaron el miércoles en el Caribe hondureño, lo que dejó 27 muertos, mientras que 104 fueron rescatados, informaron fuentes oficiales. De los 27 fallecidos, al menos tres no han sido reconocidos, ni habían llegado familiares en su búsqueda, según informó la vicealcaldesa de Puerto Lempira, quien señaló que los pescadores que naufragaron eran originarios de las comunidades de Brut Laguna, Villeda Morales, Aguas y Puerto Lempira. De los 27 fallecidos, 23 ya fueron entregados a sus familiares, mientras que el capitán de la embarcación, Austin Haylock, otra de las víctimas, fue sepultado por sus parientes. El gobierno hondureño expresó sus condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos y ratificó su compromiso de apoyar los esfuerzos de rescate de los cuerpos auxilio a los sobrevivientes y búsqueda de los desaparecidos a través de las Fuerzas Armadas de Honduras y otras instituciones del Estado.